Bienvenidos y que ustedes se diviertan Vamos a empezar a bailar inicio Iniciamos de abajo hacia arriba, bienvenidos Vamos a bailar la cumbia que se llama La cumbia de las flores, iniciamos Salud para Laura Montes, de parte de Alejandro Cortés Salud para la FBI, Pitupos, Negro, Calabazo, Chucky Para Adio, Pata, FBI La cumbia de todas las flores, saludo para el barrio Esta noche, para el fumanchu y el queso El coro y el yunque, cara, Yadira, Yuli, Hugo, Francisco y Angélica Sabón Ahí va para el cuerpo técnico de sonido arcoiris Esa noche para el cuerpo técnico de sonido chato Y dice Vaya sabón Saludos y la bienvenida para Oscar Para Luisillo Jorge El coro y el güero Para el Rafa Siempre sonido a la conga Aquí iniciamos Y el sede se divierta Y dice Se llama la cumbia de las flores Aquí iniciamos Saludos y la bienvenida para los pininos Esta noche presente Colonia La Calavera Ya llegan los pininos Saludos para Alejandro Cortés Y Laura Montes La banda de la laguna Para la onda 13 Para Moy Pinky Edgar Ate Mona Guapango Coca Palmo Contes Hermoso Y el trinquetes Saludos para Antonio y Sergio Baraconi De Valde de Jesús Allí anda Las Tejas Saludos para Martín Hasta Chicago Illinois Vamos a bailar Saludos para la banda de Ticomal Llegó la banda de Cuba Chiquita Pal famoso Yolanda Para los cubanos Llegó la banda de Ticomal Saludos a mi compadre Johnny Llegó la banda de San Agustín Y ahí con mi compadre Johnny De Chicago al Corralor La conga lo mejor del Peñón Llegó la banda de La Curva Esa noche Ellos nos acompañaron Allá en el Aragón Allá en el Aragón Ballroom Chicago, Illinois Para Iván Cerdón Para el Primo Reneto Y toda la banda Junior Me dan el amor de verdad Con ritmo, tambores y flores Para el casco Chanquito, Iván y Elvira Allá Me dan su perfume las flores Me dan el amor de verdad Con ritmo, tambores y flores Se lo van a los perros Don y Gato Chucho La conga de corazón Para el lono De Valle de Guadalupe Vaya sabor Aquí iniciamos Solo para el Chimpilmes De Los Ángeles, California Ahí va para el Genaro Esa noche Y dice Aquí iniciamos Esa noche para el paquetín Y Carmelita Bienvenidos ¿Cómo dice? Se llama la cumbia de las flores La cumbia de todas las flores Ajá La cumbia que van a bailar ¿Cómo dice? Las flores me inspiran amores Las flores me hacen soñar Me dan su perfume las flores Me dan el amor de verdad Con ritmo, tambores y flores La cumbia de la libertad Me dan su perfume las flores Me dan el amor de verdad Solo para el Cañas Con ritmo, tambores y flores Ahí va para el Cañas Esa noche La cumbia de la libertad Para Sonido Frankenstein Allí en Wisconsin Bienvenidos Solo para el Garrafón Para el Garrafón El rumbo, el moco, el chuletas El chícharo Me dan su perfume las flores Me dan su perfume las flores Me dan el amor de verdad Me dan el amor de verdad Con ritmo, tambores y flores La cumbia de la libertad La cumbia de la libertad ¿Cómo dice? Se me dan su perfume las flores Ajá Se lo para Juan y Héctor De Valle Con ritmo, tambores y flores La cumbia de la libertad La cumbia de la libertad Deja la tranquila, entretenida Con su juego de pasión Que a mí me está gustando Me encanta su estrategia Bueno pues hoy estamos apenas Calentando motores Bienvenidos hoy en este programa Solo para Sonido, Ritmo y Sabor Para Rafa y Carlos Sonido, Ritmo y Sabor Saludos en esta noche dicen Para Miguel, para Marcial, El Morro Para El Peluca, Oscar Para Fernando y todo el barrio Dragner, La Conga y Patrick Miller Un saludo y la bienvenida Hoy en este programa Tenemos un saludo dicen Para los amigos de Valle de Guadalupe Para Dani, Luis, para Magali El Lolo y la pequeña Vigail Feliz Navidad Muy buenas noches Y bueno pues esta noche Bienvenida para El Toro Que ya nos acompaña Dice Vamos a complacer a Nadia Y a Fernando Para el sonido Super Pichi De Santa Clara Salud para El Negro De la banda de Los Chenchos Que nos acompañó El día de ayer Un saludo Y bueno pues vamos a bailar Vamos a dedicar este tema Esta grabación Que va dedicada Hoy para la gente Que nos lo ha solicitado Estamos apenas iniciando Así que Este tema va para Nadia Y Fernando Sonido Super Pichi Allí en Santa Clara Se llama y se titula La Rumba Cha 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 Iniciamos Este tema para Muñecos 13 De Lobos Inice Solo para los HC2 De Don y el Rooney Vamos a bailar esta noche Aquí iniciamos Y dice Solo para Manuel Castro Colonia San Isidro Toda la organización Bandeón Balbelón y el Diablo La Rumba Cha 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 Si no para